A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a tragar inmediatamente hasta Loreto. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Yuri Alegre, que es el gerente regional de salud del gobierno regional de Loreto. Qué gusto saludarlo, doctor Alegre, muy amable como siempre, muy gentil. Buenas tardes, buenas tardes con todos los que nos escuchan. Un saludo a todo el Perú y en especial a la gente de Alto Amazonas y de Loreto. Gracias, doctor Alegre. Doctor Alegre, hay una preocupación por los casos de dengue que se están registrando en Loreto y de manera muy particular en la zona de Yurimaguas, en Alto Amazonas. ¿Cuál es la información que se tiene hasta el momento, por favor? A ver, efectivamente, a lo largo de todo este año, Alto Amazonas ha mantenido en primer lugar en reportar número de casos de dengue, ¿no? Y segundo, San Juan, Iquitos y luego Lagunas también, que es otro distrito en Alto Amazonas. Sin embargo, el comportamiento que es más o menos 150 casos semanales que están reportando Yurimaguas en las últimas cuatro semanas en promedio, se ha mantenido. Lo que nosotros hemos dicho y hemos corregido alguna otra emisora radial es que los casos acumulados hasta lo que va la semana 17, quiere decir, hasta el 4 de mayo, en total suman aproximadamente 1.700 casos. Entonces, había un error de publicar, de decir, que en una semana había 1.600 o 1.700 casos. Entonces, nosotros decimos que desde todo el año, el acumulado de toda la semana es 1.700 y que en las últimas cuatro semanas el comportamiento se ha sido similar. Lo que sí, había un pequeño incremento en Yurimaguas, y eso lo he constatado personalmente porque sube la semana pasada ahí en Yurimaguas, en el hospital, es los pacientes hospitalizados, ligeramente había un incremento. Lo que se tenía 2, 3, el día viernes de la semana pasada, habían 8 internados en el hospital Yurimaguas. Ya, pero adicionalmente tenemos entendido, doctor Alegre, que se han identificado genotipos de dengue. Sí, eso es importante, esa es una buena pregunta. Nosotros hacemos un monitoreo también de cuál serotipo circula y a diferencia de Iquitos, que tenemos solamente el serotipo 1, que digamos es el más leve, en Yurimaguas tenemos circulando al serotipo 1, en mayor proporción al serotipo 2, que es digamos un poco el más agresivo, y también circulando el serotipo 3. O sea, tenemos tres serotipos que estarían circulando en Alto Amazonas cuando vemos el análisis por provincias. Ahora, ¿qué medidas preventivas se están adoptando de la Gerencia Regional de Salud para estas zonas de Yurimaguas y otros distritos que son conexos, como usted explicaba, uno de ellos es Lagunas, ¿qué acciones se están tomando? Mire, sí, pues es importante la pregunta. En general estamos incidiendo en lo que es la eliminación de los criaderos mediante el trabajo de los inspectores de vivienda, que hacen un trabajo educativo, todo el tema de campaña de difusión, mejorando las unidades de febriles, pero en Yurimaguas se tomó la decisión de hacer también, dado los casos perennes que tenían ellos, y esos números de casos hospitalizados, a fumigar la ciudad. Entonces, ya están empezando el tercer ciclo el día de hoy, y ya han comenzado a fumigar ahí en Yurimaguas, y espero que con eso tengamos una disminución de los casos. ¿Y cuáles son las razones por las que hay mayor incidencia en zonas como Yurimaguas y otras zonas conexas, doctora? ¿Qué obedece esto, a diferencia de otras localidades de Loreto? Bueno, en general, nosotros creemos, igual, el dengue siempre lo hemos mantenido, Yurimaguas siempre ha mantenido esos primeros lugares, a pesar que su índice aédico, le tengo que comentar, es que es mucho menor que al de Iquitos, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener un índice aédico mayor de 5, también lo hace tomar como una población de riesgo, el hecho de las lluvias, el tema de la acumulación de los criaderos, hace que Yurimaguas siempre tenga este comportamiento. Sin embargo, como le digo, ya hemos fumigado las 20.000 casas, en un primer ciclo, y hoy día está empezando ya su tercer ciclo, y esperemos con eso tener una disminución de casos, ¿no? Hola, doctor, una pregunta final, porque yo sé que este es una reunión, y ya lo agradezco la amabilidad. También, ¿se tiene información sobre los casos de malaria? ¿Cómo se han ido evolucionando los casos de malaria en Loreto? Sí, malaria, efectivamente tenemos un incremento de casos en comparación al año pasado. A la fecha ya estamos bordeando 8.000 casos, o perdón, casi ya llegando inclusive 8.000 casos de vivax, y unos 2.000 más o menos de falsíparo, y llegando ya básicamente como a 10.000 casos. Y como usted comprenderá, estamos a las semanas 17, o sea, si multiplicamos eso por 3, que nos da 52 semanas, vamos a terminar como 30.000 casos, y el año pasado hemos cerrado con 20.000 casos. Entonces, como se está yendo una proyección de un incremento, estamos intensificando. Ahora, este incremento básicamente está en la zona de Ramón Castilla, el Llevarí, la zona del Napo, y la zona de lo que es el Datén del Marañón, en lo que es Pastaza, en esos lugares. Por lo cual, estamos intensificando lo que es la búsqueda activa de malaria, y la mayor distribución de mosquiteros, y haciendo la planificación para la fumigación, ¿no? Muy bien, doctor Yuri Alegre, gerente regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto. Ha sido un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, por favor, muy gentil, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias. Conversamos con el doctor Yuri Alegre, directamente desde Loreto. Él es el gerente regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.